Llama a su patria y no la traiciona por favores de señores y su cría de idolatras de dictadores Corramos a la lucha y nuestra sangre, prueba el dictador que la derrama Pechos que son altares de mi cuba, brazos que son sus fuertes y murallas Y yo canto para el que me escucha, pero más para el que lucha Que siendo siervo de un tirano su alma no ensucia Yo regalo en mi canto todo mi sentir, a quien no se rinde y libre quiere ser Al que no pudo salir, al que no pudo volver Yo convierto en grito de guerra mi poesía, en lágrimas de melancolía Canto a mi isla todos los días, porque la amo y porque es mía Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero, es del fulgor del acero Con que se funde la espada, es para mi patria amada Y el cubano verdadero, de corazón fiero, que lucha por verla liberada Y estaba dedicada a mis hermanos de lucha, los que no se rinden Los de calibre, mi lema sigue siendo el mismo, viva Cuba Libre Yo regalo en mi canto todo mi sentir, a quien no se rinde y libre quiere ser Al que no pudo salir, al que no pudo volver Yo cambié con gritos de guerra mi poesía, baña de lágrimas de melancolía Canto a mi isla todos los días, porque allí nací, porque la amo y porque es mía